Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del arcángel Miguel, te envuelve en una energía de protección, coraje y fortaleza. Miguel, cuyo nombre significa aquel que es como Dios, es conocido como el más poderoso de los arcángeles y hoy te acompaña para alejar cualquier tipo de negatividad de tu vida. Su misión es protegerte de los miedos y las dudas, ayudándote a mantener la confianza en ti mismo y en tu propósito. Hoy, Miguel te invita a liberarte de cualquier energía que te esté frenando y a dar los pasos necesarios para alcanzar tus objetivos con valentía y determinación. Este arcángel es el protector en momentos de peligro y duda, guiándote para que sigas el camino de la verdad y la justicia. Si te sientes confundido o tienes miedo de tomar decisiones importantes, Miguel te dará el coraje necesario para actuar con claridad y seguridad. Su energía azul simboliza la justicia y el poder divino, envolviéndote para que sientas su apoyo constante en cada paso que des. Si sientes que hay negatividad a tu alrededor o si necesitas protegerte de influencias externas, invoca a Miguel para que te cubra con su luz y te mantenga en un estado de paz y equilibrio. Hoy es un día ideal para que tomes decisiones importantes con confianza. Miguel te recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Él te guía para que superes cualquier barrera interna o externa que te impida avanzar hacia tus metas. Si tienes que enfrentarte a situaciones complicadas, confía en que Miguel está a tu lado, listo para protegerte y guiarte hacia el éxito. Con su espada de luz, él corta cualquier energía negativa que pueda estar bloqueando tu progreso. A lo largo del día, sentirás una fuerza renovada en ti. Miguel te inspira a tomar acción, a defender lo que es justo y a no permitir que el miedo te detenga. Si necesitas fuerza adicional para superar un desafío, Miguel estará allí para darte el impulso necesario, asegurando que cada paso que tomes esté alineado con tu propósito divino. Decreto. Hoy invoco la fuerza y protección del Arcángel Miguel. Confío en mi poder interno y con su guía, enfrento los desafíos con valentía y claridad. Palabra del día, coraje. Número del día, uno. El número uno simboliza nuevos comienzos, independencia y liderazgo. Hoy, este número te anima a tomar la iniciativa y a liderar con confianza, recordándote que tienes la capacidad de crear tu propio camino con valentía. Recuerda escribir en los comentarios la palabra y el número del día, para que las energías de coraje y protección te acompañen. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este mensaje, para que otros también reciban la fuerza del Arcángel Miguel. Susurran los ángeles en el viento, con dulces melodías de amor eterno. Sus voces alzán vuelo en el cielo, llenando el alma de paz y consuelo. Coros sagrados, voces que laten, cantos de esperanza y fe que renacen, guiando nuestros pasos con su dulce grito. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón. En las alturas, donde todo culmina, la música celestial es nuestra oración. Oh, oh 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 ¡Gracias!